El Vicepresidente de la República, Jafet Cabrera Franco, hizo entrega de reconocimientos a un total de 20 agentes de la Policía Nacional Civil, quienes participaron del Diplomado Prevención y Combate al Trabajo Infantil, Explotación y Trata de Personas. Usan el Diplomado denominado Prevención y Combate al Trabajo Infantil, Explotación y Trata de Personas como una de sus peores formas. Dicho diplomado constó de 10 módulos, durante los cuales participaron diferentes expertos en cada uno de los temas desarrollados, utilizando técnicas y metodologías didácticas innovadoras. Satisfactoriamente se lograron cumplir los objetivos y metas por el cual se impartió el Diplomado, el cual fue impartido a personal de las diferentes unidades de la Policía Nacional Civil, vinculados al tema de niñez y adolescencia. Dicho proyecto fue avalado, como ya lo mencionó el señor ministro, por la Universidad de San Carlos de Guatemala, mediante la coordinación que se tuvo con la Escuela de Ciencias Políticas, ya que el proyecto del Diplomado cumplió con cada uno de los requisitos solicitados. El proyecto fue avalado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, mediante la coordinación que tuvo con la Escuela de Ciencias Políticas, lo cual significó una gran experiencia para los agentes participantes, ya que con este proceso se fortalecen las capacidades de actuación que se deben tener al detectar casos vinculados al trabajo infantil y sus peores formas. Gracias por ver el video.